Inmediatamente empezamos el otro capítulo y seguimos aquí en el... las plataformas imposibles ¡Haya! A ver, no hay que ser desesperado ¡Haya! ¡Ah, chingotumodre! ¡Haya! ¡Chingotumodre! Lo hice bien, ¿por qué pinche Dante no cae ahí? No mames Puta profundidad esta culera Ahora sí, ahí está Ahí está A ver, para allá ¡No! ¿Por qué se tira así nada más el pinche imbécil? Yo le estoy poniendo en posición para que pueda salir saltando para allá Y cuando le salto, se tira Chales ¿Desde qué hora vas? ¿A qué hora llegaste allá? Te puedo depositar dinero para que te compres una marucha ¿Sí o qué? ¡Chinga de madre! ¡Pinche mono! ¡Aaah! Me voy a dar diarrea de este caprón Porque no salta bien Uy, ya penas Listo, muy bien ¡Haya! 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 ¡A huevo! Hay una inscripción en su base Soy aquel Al que llaman Ifrit El loco que Ose despertarme Lo pagará con el fuego del infierno Ah, ¿ya ves? Te pasa También no traes nada Para Sobrevivir en la vida Ay, tengo frío En mis piernitas ¡Cocú! Ok Supongo que ahora Ah, mira Vamos a pelear Uy, no manches De esto sí me acuerdo Bueno, no es exactamente esto Pero, bueno Es muy parecido a lo que después Viste Ay, ella no llega ¿O sí? Te mando una maruchan Por Uber No, chupiche maruchan De 50 varos A su máquina ¿Qué es eso? Un pájaro eléctrico Eléctrico Tú Eres tú el humano El hijo de esparda Que se atrevió A retar a mundos El oscuro Ya te puedes ir volando O tendré que volarte A pedazas Ah, ahí se me dio Ah, ahí se me dio Chale, no sé No sé si siquiera Le esté dando Ole Chale Me caga que no pueda Cambiar de armas Rápido Oof, list Escribe Ay, sí, sí Me dio Ole Sopas Ole Pájaro Quema maíz ¿Sabían que ha estado apareciendo un pájaro que agarra ramitas de... Bueno, ramitas y la esprende fuego para después ir a las plantillas de maíz a quemarlo? Se llama el pájaro que mamáis No manches Imagínate Tener eso en tu sembradío y que te empieza a quemar todo Mi pedo Con el pájaro que mamáis Ay, sí me dio Ay, sí me dio Ah, tonto Ay, me dieron ganas de una congelada Pero es que hace frío Se me va a congelar el occipucio Uy, vamos rápido a la parte esta Uy, sí lo agarré No manches Cree que no iba a alcanzar Ya muere ese perro Huevo, lo mate Ay, nada más escapó Muy homosexualmente como siempre son estos Monos ¿Qué? ¿Lo del pájaro? Pues es una historia real, yo que Es un problema real Del siglo XXI Me metí por la puerta otra vez Aquí hay una puerta No habrá otro secretillo por aquí No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apareció otro demonio ¿Y mi chancla? Eh, son títeres Ah, caray, pero es un títere Indio Ah, ya se murió Órale, wey Muérase Ay, me está agarrando Suélteme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que fumo? Si fumara No estaría Todo loquito Y adolorido Debería de fumar Sí, sí Sí, sí De que sí Ay, 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 ay Me troné toda mi espaldita Y se sintió chido ¿Cuatro pesos de chetos? No sé cuántos En pesos En chetos sueltos Ha de ser uno Bueno, en chetos Originales Y ha de ser como un cheto A ver Ifrit Campo a comprar Meteoro nivel 1 Dispara bolas de fuego Desde tus puños Una rápida Pero poderosa Patada giratoria Flamígera Incluyo Impacto Retrocederá Al enemigo Recarga energía Libera de forma Sí, suena bien Meteoro Ah, sí Ya que Listo Ahora me falta aprender Cómo se usa Este A ver Ifrit Acción Ifrit Mantén RP Mueve el stick izquierdo Mientras Mantén Es Ajá Mueve el stick izquierdo Mientras Mientras Es A ver ¿Será eso? Espero que sí Porque qué huevas Estar aprendiendo Cosas que ni siquiera Voy a usar Que te lanzas a javi Bienvenido Te lanzas a javi Carnal Pásale Pásale Le estamos siguiendo Al Devil May Cry Conseguimos unas Botitas Perrones Tribaleras de fuego y un lanzagranadas ay me quedé ay pinche plato no más me voy a morir ya no ay estoy a uno de morirme a huevo también era una piedra amarilla creo que ya voy a juntar otra vez tres ay hijo de su madre hola le perro que me sé orale orale listo que pena que cuatro pesos de chetos porque cuatro pesos ay no no tengas pena ve por tus chetos mínimo para comer tantito ay de todos modos voy a estar bien poquito ahí asustado 20 gemas rojas que 200 malditos me arrancaron de estafar ah caray por qué javi por qué la admiración mi buen estimado yo estoy chiquito tiempo empleado muy bien una calificación bastante baja pero ya ya por favor antes que me dé cáncer por estar viendo al pinche Dante saltar como menso cañón neblindoso sal con vida del cañón laberíntico ay que flojera acaba de decir que es laberíntico ay me pasé a la siguiente zona y en eso que estaba peleando ¿qué? ¿tú con dan 3-4-4-4 pues porque yo estoy jugando estoy compartiéndoles como soy la mera verga jejeje aparte de que las personas que están son gente que conozco que me caen chido con los que puedo coturrear hay puro chismecito perrón literalmente así estaría en mi casa si vinieran mis amigos ahí estarían en su pedo mientras yo juego con que te gusta no veo quién es pero con que te gusta valle de la niebla hay que elegir la senda propiedad es del happy para delantrarse en la tierra perdida solo aquí la luz podrán encontrarla o no le perro listo oh no le di ahí está muerase perro uff murió maldita almita está haciendo que revivan cosas pues no más a verme jugar jejeje a que más se va ay maldito bueno es que también ahorita estoy jugando juegos de una persona pero si si viniera alguien jugaríamos juegos de dos para que los dos jugáramos como el cop que sería chido que los dos nos diera la cólera por tanto pichigo mono loco malditos hoy lanza un fueguito ya muérete perro listo claro esto también porque no jugar te da miedo o qué me salí ay no muy bien hay otra araña hay pinche arañita a las mate pinche araña de tierra me está pegando feo maldito cozo creo que ah si si las puedo matar creí que eran de esos tipos de enemigos que solo están ahí para para hacer puntos y no para matarlos que es esto a ver agua bendita agua bendecida por los dioses tiene el poder de eliminar todo el mal que te rodea esto es de ver si tú también estatua de alguna diosa bla bla pobrecilla qué dice por aquí vi otra araña ay aquí está no me estaba esperando a que me acercara charaña ole 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 ja tonta la mate ah tenía que matarlas a los dos ni me di cuenta bueno vamos por la siguiente estrellita bueno creo que es una ¿cómo se llama? sería una gema de vida esto a huevo guardar porque ya saben uno nunca sabe cuando se le va a ir la luz siguiente así es jose 3 dead control para que jueguemos a su madre otro coso de esos no no quiero pelear con eso al parecer al parecer me están bloqueadas las puertas lo que significa que puedo ir no pelear pero la verdad me cagas pinche monstruo te voy a violar ay maldito mendigo mendigo no 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 me están lanzando las esas cosas a huevo muy bien, que es esto? trozo de gema azul que no, ya llevo como 5 trozos si no me han dado todavía mi mi mejora ay maldito ya no me acuerdo por qué puerta venía por la de arriba o por la de abajo creo que en realidad es por ninguna de las dos ay maldito déjese caer perro no tan literal pero bueno como planeé ahorita en un rato ir a la calle a buscar las tiendas de empeño porque luego hay buenos ofertones la verdad conseguir un play 3 abriría un mundo muy perro al a hackear el play 3 y a este a poder jugar muchos juegos y mejor con mejor calidad y así no 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 chale está muy lejos esa cosa roja pero a ver interesante que no 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 Echale, no lo atrapé. Muérese. A ver, la luz vi a través de la guerra del mundo. Interesante. Muy bien. Y antes de pasar a lo que sigue, vamos a revisar aquí tantito. Al parecer no hay nada. Vamos a ver si ya me alcanza para algo. A ver, de Alastor me alcanza para esto. Ida y vuelta, arroja la espada como Boomerang. Sería bueno. A ver, de Ifrit, ¿me alcanza? No. Entonces sí, va a ser de Alastor. No me alcanza. Ay. Me dolió. El problema es que no me deja cambiar las... ...la de arma rápido. Ah, mira, era por aquí justamente. Una calaca azul. Ay, me acaba de temblar el... ...el... ...el bíceps creo que se llama, ¿no? El conejito. El conejito. Entonces, ¿qué chavos? ¿Quién me va a comprar una camisa pintada en acrílico? ¿Eh? Para, 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 para... Tengo muchas, este, cosas... Ah, ya vi. Me falta una. Chale. Ay, entendí. Ya me acordé por qué no se ha completado. Porque son cuatro por zona, creo. Y si no, este, acabas las cuatro de la zona, no se te da el... ...bonus como de magia. Vale, caca. Toque. En la base hay un cáliz protegido por una poderosa luz. Debo sacar el signo con la señal. Debo usar la señal de castidad. Sí, mon. Has usado la señal de castidad. Ay, chale. Clásico. Ah, sos machito. ¿Otra vez tú? ¿Quieres que te vuelva a madrear? Chale, justo cuando... ...ya se acabó el tiempo. Órale. Ja, tonto. Uy, apenas. Ah, maldito, sí me pegó. Ja, tonto. Ay, maldito. Sí me pegó. me viola pero tenemos calacas amarillas no hay pez no hay pez no se puede guardar desde aquí 7k